Y entra en mi vida Y cambia mi historia Resucita mi sueño Sana mi corazón Vuelve a hoy mi vida Rompe mis cadenas Te quiero adorar Y entra en mi vida Y cambia mi historia Resucita mi sueño Sana mi corazón Muerte a hoy mi vida Rompe mis cadenas Te quiero adorar Ven y toma hoy mi vida Hazme a tu manera Ven y toma hoy mi vida Haz lo que quieras Tú eres el alfarero Y yo soy el farro Y ven y hazme a tu manera Y ven y rompe mi sistema Y ven y toca mi estructura Ven y fórmame Señor Y quiero ser igual a ti Y quiero parecerme a ti Ven a mi vida Oh Señor Yo sé que me he equivocado Y que de ti me he alejado De la rueda me he apartado Y sin fuerzas he quedado Pero hoy vuelvo a ti Pero hoy vuelvo a ti A la intimidad De donde tú estás Quiero tu diseño de oro Hazme hablar en nuevas lenguas Y yo te quiero adorar Ven y toma hoy mi vida Hazme a tu manera Ven y toma hoy mi vida Haz lo que quieras Tú eres el alfarero Y yo soy el barro Y ven y hazme a tu manera Y ven y rompe mi sistema Y ven y toca mi estructura Ven y fórmame Señor Y quiero ser igual a ti Y quiero parecerme a ti Y ven a mi vida Oh Señor Y que el cielo venga aquí Y que el cielo venga aquí Y que yo me una a ti Y que el cielo venga aquí Y que el cielo venga aquí Y que el cielo venga aquí Y que yo me una a ti Y que tu reino venga aquí Y que yo me una a ti Y que yo me una a ti Y que el cielo venga aquí Y que tu presencia viva en mí Y que yo me una a ti Y que tu vivas en mí Y que tu vivas en mí Y que yo me una a ti Y que yo me una a ti Ven y toma hoy mi vida Hazme a tu manera Ven y toma hoy mi vida Haz lo que quieras Tú eres el alfarero Y yo soy el farro Ven y toma hoy mi vida Hazme a tu manera Ven y toma hoy mi vida Rompe lo que quieras Pero hazme a tu manera Oh Dios Quiero tu diseño Dios Yo quiero tu diseño Dios Yo te quiero adorar Y yo te quiero agradar Ven y dame tu diseño Ven y dame tu diseño Quiero parecerme a ti Y que el cielo venga a mí Y que tu reino se establezca Y que tu reino se establezca Y que tu reino se establezca Que se establezca en mí Ven y toma hoy mi vida, hazme a tu manera Ven y toma hoy mi vida, haz lo que quieras Tú eres el alfarero y yo soy el varón